Yo no le he dicho que a usted, a mi como lo tenía Chua, usted es prestado, que tiene gente que siempre me pregunta, todos los días, a mi la, cuando, es verdad que tiene novio, es que de verdad, de verdad, viendo todo lo que esta bicha publica y, 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 en la noche me tiene bloqueada de todo, ya se durmió la Wendy, ya se durmió la Wendy, que esta haciendo la Wendy, que esta haciendo, esta trabajando, esta hablando con otra negrita, vaya, y a mi me decía que solo conmigo hablaba, imagínense, habla con otra, con otra, con otra, con otra, y usted también habla con dos, vaya, y la Heidi, no, mienta de infiel y de mujeriego, yo no se por qué, ella sabe cosas, y la Heidi, a mi no me cuenta nada, como le está, lo hace va Henry, porque es la amiga, porque es la amiga, porque es la amiga, porque mire, aquel día que fuimos, nos reunimos nosotros, como amistad y todo eso, que la Heidi hizo los camarones, todos ahí viendo la película, y aquella encerrada en el cuarto, así en el destino, y no era con Henry, y no era con Henry, a quien le va a dar paja, hija, como no iba a estar hablando y todos estaban ahí, ajá, en mi cuarto estaba, ah, el día cuando estaba teniendo la obra fue, el dia cuando estaba teniendo la obra fue, el que estoy viendo en el cocinador tiene mucha razón, a mi me quiere tener, a mi me quiere tener, a mi me quiere tener aquí, así como ha pasado, entretenido, entretenido, para que cuando que el venga a atender, ajá, que uno tiene que tener su ligue fijo también, ajá, que uno tiene que tener su ligue fijo también, ajá, al final al final pues no sé a dónde iremos a para otra y de verdad y Bueno, yo creo que este Ya sabe gente que no habla con No, no le digo que me tiene Me tiene bloqueada Y gente de verdad quiere saber si tenemos Por eso pero yo ya no hablo con el 8 O sea yo porque yo O sea yo dije no, yo no quiero O sea una semana te enamoraste La otra de este enamoraste Pero no No estaba enamorada Yo no, pero Ay yo no Ya está llorando cuando el héroe Yo sé lo que dije Que ridículo Cuando dije eso Que si lo bueno de la Wendy Que ahorita se enoja Ya mañana ella dice ya siento que te amo Ay no, que asco Que asco No le va a escribir Ah pero es que a Henry si lo quiero Eh la Wendy Dije que si lo quiero Pero a ella lo amabas No, no, no Porque ella lo que se conoce desde hace un montón Y todo eso lo que ha pasado Acepta Henry porque te vas a hacer loco pues ¿Quieres que hable yo? ¿Quieres que hable yo? No, oye te lo recibo primero a mí Hoy ando de chambrosa Rápido cayó Hoy estaría bueno Para ir cocinando Esta Heidi Ando vomitando Pero chisme Ah, todavía bien Pero es junior Cocinando con los junior Sigamos probando Chambres de niños Ay no Ay ya no me dejo contar Lo de la Chambres de niños Sí, eso faltó Si me enseñó la lengua Y dice el pelo con la Wendy ¿Favorita ahí? ¿Cuál pelo? No, nunca peleamos Con la Heidi Nunca peleamos de niña ¿Con la Heidi? No ¿Oíste la pues? No le podía jalar el pelo Y no tenía No, no peleábamos Esa mirada Solo cantando Mi cama huele a ti Andábamos con una escoba Estamos pero hasta aquí llega el top ¿A quién está viendo mal? ¿A quién está viendo mal? Al hombre ¿Por qué te hizo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ah, grandes malas palabras ¿Pero por qué o qué? No le vayas a que veníamos nosotros Espérate ¿Puedo decir una mala palabra? Sí, deja Porque repetir nomás Lo que dijo ahí Te voy a repetir Esperarte No le vayas a apoyar el ojo A ningún cabrón Pero no es malo Cabrón cero grande Eso no es una expresión ¿A quién hicieron así? Ahorita lo juntino No, no dijo así Cabrón cerote Así Ah, le digo a usted ¿Por qué no venía de helado? Ah, usted venía enfrente Y yo el caballo Me metíba De la De la Y yo me metí caballito Debajo de la sombrilla Para no mojarme Yo pensé que no iban a haber ventas Y esto es lo de ventas aquí Ya no hay nada más Tortitas Eso sí quiero probarlo Tortitas de elote ¿Cómo son? ¿Quieres depensarlo? A dolar la tortita A dolar la tortita ¿Qué anda aquí? Basura Otro edote Otro edote Le echo aquí la basura La que ella quiere limón Yo la chupé Limón Otro edote Le digo ¿Qué andas ahí? Otro edote No Es que te cierras La pobreza Es crema Ha llegado Y me da montando ¿Sabes? ¿Qué ves? Me da de pobre ando A ese 5 Este para mí ¿Cuánto quieres? Este guardenlo Ahorita Voy a dejar aquí afuera Por cualquier cosa Esta guardenlo Aquí metemela Yo no puedo hacer Torta Dame la torta Sí Démele Yo le pedí elito ¿Qué quieres? No Sin crema Y no poder comer Si te gusta comer Lo que venden aquí Pero hacer el esfuerzo Me ha vomitado Lo de Cachiflín todavía Pero si sigo ¿Por qué no me llené? Ay, qué rica esta la comida Si sigo comiendo Voy a vomitar No, porque ya lo que comiste Ya te bajó Ya quiero ir al baño Preocupate, Catalina Vamos Vamos al baño ¿Querés ir a uno o dos? Vamos, pues No, 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 no No sé ¿Qué quiero? Mmm, chorizo con tortilla ¿Torta? Bien Permiso, permiso Métemelo Vamos, pues Aquí mismo Me ha echado la otra Pase, pase Arifeso Bye No, 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 no No, no, no Porque todo lo vomité Desde ya se lo prevenido Yo No, no te lo vi en Ahorita si quieres Ya tenemos el nombre Ya ¿Cómo le doblé? Me paró José Adalberto ¿Qué? ¿A cuál? Su nombre le pone para recordarse Quito, 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 no está enamorado de Esteban Porque por ejemplo Es como Por ejemplo A Brian le pusieron Ah Él me le puso Obeda a un hijo Porque el hermano Mi otro hermano le había hecho el paro ¿Quién camada? Entonces yo quiero poner mi nombre Ah, porque yo le hice el paro ¿Quién? ¿Quién es torta? Ah, pues sí Está bien Enrique Vieras que De aquí en medio Mirá Porque ahí están los tostallitos No es bueno Ahí en medio Está bien bueno Tiene un sabor así Bien blandito De medio De medio De aquí De esta orilla De ahí Ahí está bien rico Saborelo ¿Qué más que esto es volado? ¿Ya te vas a comprar? Esto es volado La frigo Nada comida típica Siempre 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 Cuando viene Siempre Están haciendo Siempre No De la semana Esquinita Para ratito Vamos a venir Ahí Esto es Yo no Hablamos Yo no Hablamos En pareja No Somos amigos Oiga la que habla Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Era Julio Con tu hermano Al gordo Que soñó conmigo No me gusta que soñe conmigo que ha soñado que está cumplido y aquí como que que se haga algo que la vuelta al micro ¿Quién soñó conmigo que me ahogaba? Yo soñé conmigo. Solo conmigo andan soñando. No, pero pero eso no es mentira. Eso no es mentira, pero yo la soñé, pero… Ahogada. ¿Y ahora no había abogado? Se vi ahogada en una ramposa, vio yo, y que está por tirarse en un rato. Yo soñé, pero ¿qué? To Impun cigarettes y�raza y otra vez regresa a la calle y viene la片 de valiente, y llega relazos y se tira. y se tapa y cae al agua y nos tiramos todo y don pey todavía no la encontramos a rato fue a salir allá y así pero lo raro es que cuando pasa arriba la fueron a sacar ya no era así no que un pollo qué cosas cuando cuando dice de que paterno no te viaja que el paterno no te había besado y se te la gran cacara pero no va que te juro que no era de esto pero que ha soñado la vez que soñé que andamos haciendo lo de los elotes en la mañana contando que soñé con una culebra no se acuerda y en la tarde fue lo de la de la gas pero ya no la chambre no fue cierto pero que ya la habían echado así me dice mi hermano me dice mi hermana me dice mi mamá lo mismo me dicen mis sueños se hace en realidad y toda la noche sueña uno siempre sueña uno que no se acuerde en el día es diferente todo el tiempo soñamos el cerebro siempre está activo y por eso son los sueños según ella y y y